en Houston de José Ramón, nunca fue registrada. Sergio Sarmiento, pues, ¿a qué intereses responde? Por ejemplo, insisto, Sergio Sarmiento. ¿Y por qué menciono a Sergio Sarmiento? Bueno, porque, y aquí va, grábenme muchachos, menciono, entre otros, a Sergio Sarmiento porque el maestro Ricardo Sevilla ha publicado un santo madrazo en Regeneración MX a Sergio Sarmiento el del Atlas Network, esta organización de ultraderecha, ultraconservadora de alcance mundial. Hay que preguntarle a Sergio Sarmiento precisamente sobre estos temas. El peoncito de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. En Regeneración MX, el maestro Ricardo Sevilla escribe Sergio Sarmiento, el conferencista que cobra millones. El columnista del periódico Reforma, Sergio Sarmiento, es dueño de una productora que se hace llamar Jaque Mate Producciones SC, a través de la cual ha recibido pagos de entre 34 mil y 2 millones de pesos por parte del INEA y el INE, que lo contratan como conferencista o moderador. Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara aboga porque las leyes que condenan la pederastia sean rechazadas o abolidas. A Sergio Sarmiento le conviene que el pueblo continúe teniendo una venda en los ojos. Este señor sabe que si las personas se informan y comienzan a acceder a una educación de calidad, se le acabará el jugoso negocio que ha montado con el INEA, dice Regeneración MX, una fuente de trabajo en la empresa, una fuente que trabajó en la empresa Jaque Mate Producciones SC, propiedad del comentarista Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara. De acuerdo con este testimonio, el columnista del periódico Reforma habría estado enriqueciéndose y recibiendo jugosos contratos durante los sexenios pasados y en especial con el gobierno de su amigo Felipe Calderón. Para constatar estos señalamientos, Regeneración MX consultó la plataforma Compranet y bueno, para hablar de lo que ha encontrado y de lo que publica, hay que saludar al maestro Ricardo Sevilla, a quien le mando un abrazo, coordinador de investigaciones especiales, precisamente en esta plataforma de amigos de Regeneración MX. ¿Cómo estás Ricardo? Te saludo con mucho gusto, gracias por tu paciencia. Querido Vicente, público memorioso, no te preocupes, la información se tiene que compartir, sea hoy mismo, sea mañana, sea pasado mañana, porque los golpes se están recrudeciendo y haces muy bien en mencionar a Sergio Sarmiento, a este personaje que, como tú dices, es uno de los pues cargamaletas de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca, pero que también es vocero de Televisa. Ahora lo vemos ahí pues en esa mesa que siempre ha sido anti López Obradorista y antipopular, que es cuarto, tercer grado en Televisa, de modo que también ya dobletea, tanto para Azcárraga como para Ricardo Salinas Pliego, pero adicionalmente este personaje que trabaja como editorialista pagado por el periódico Reforma Propiedad del empresario Junco de la Vega, pues ha recibido también los beneficios de los contratos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y particularmente de Felipe Calderón. Y estas fuentes que nosotros cuidamos mucho porque ese es uno de los preceptos principales del periodismo, cuidar a las fuentes, por más que intenten estos sujetos que echemos al fuego a nuestras fuentes, no va a suceder, lo importante son los datos duros y la gente que ha trabajado con Sergio Sarmiento pues está ya muy enojada y ella ha sido precisamente la que nos ha buscado para darnos a conocer estos señalamientos y nos llamó mucho la atención porque este personaje que ha estado una y otra vez también denostando precisamente desde su columna Jaque Mate en el periódico de Junco de la Vega al presidente López Obrador ha dicho que la Cuarta Transformación no es austera, que solo predica con palabras pero que no con ejemplos y este nado sincronizado que nosotros vemos en ese periódico a través del propio Sarmiento de Denis Dresser de Jesús Silva Herzog Márquez y en otros lados que además por cierto hoy Claudio X González tú lo mencionabas el 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 personaje que fundó mexicanos contra la corrupción y la impunidad pues ha estado retuiteando todos los los análisis llamémosle así de esta gente en fin que la gente también ya está harta de estos personajes que se sirvieron con la cuchara del pozole durante los secciones anteriores y nos señalan que este personaje es dueño y representante legal de una compañía llamada Jaque Mate Producciones es una sociedad civil que es insisto propiedad del comentarista Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara que es un hombre completo y nos dan a conocer incluso pues datos personales que nosotros resguardamos en regeneración porque nos enviaron incluso parte ahí de de dónde vive su acta de nacimiento su cur para que no quedara ninguna duda de que se trata de este sujeto decidimos nosotros porque no somos como ellos no somos iguales resguardar estos datos sin embargo nos pareció muy importante señalar que Sergio Sarmiento ha recibido jugosos contratos durante los sexenios insisto en particular durante la administración espuria de Felipe Calderón y pues cobra caro cobra caro o cobraba caro sus conferencias este personaje recibía prácticamente un millón de pesos por concepto de conferencista en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el INEA y ahí de acuerdo con una de las versiones de nuestras fuentes porque consultamos a varias desde luego nos dijo que Sergio Sarmiento tiene montado un negocio un negocio que tiene que ver con la educación y bueno pues ellos saben muy bien que teniendo un pueblo ignorante un pueblo con una venda en los ojos pues le va a ser mucho más fácil engañarlo y saquearlo sin embargo como dice el presidente López Obrador estamos en un momento estelar de la historia de este país y hay un despertar ciudadano y eso se comprueba pues al ver que los propios colaboradores y ex colaboradores de Sergio Sarmiento y otros supuestos analistas pues han decidido hablar y darnos a conocer estas informaciones Sergio Sarmiento pues formó parte de un grupo un grupo que pues estuvo señalado por haber cometido tergiversación de datos él se presume como periodista no lo es es un sujeto que ha hecho trabajos editoriales es un comentócrata es varias cosas querido público memorioso Vicente sin embargo no tiene ninguna especialización en temas educativos revisamos minuciosamente su currículum y en ningún momento aparece que este personaje tenga algún conocimiento en temas educativos sin embargo pues lo contrataron ahí en el INEA para dar conferencias dentro de un programa que se llamaba jornadas de capacitación e integración por estos conceptos le pagaron a Sergio Sarmiento por contrato en épocas de Felipe Calderón estamos hablando de 2007 más de un millón de pesos ahí damos a conocer en el reportaje que aparece en regeneración estos datos duros los contrastamos en Compranet y también tuvimos acceso a algunas facturas que pues nos hicieron llegar estas personas que en algún momento colaboraron con él y que ya están hartos le dieron un millón de pesos 740 o más de 740 mil pesos le pagamos sustanciosamente a este personaje lo que llama la atención es que el conferencista de acuerdo con las fuentes del propio INEA nunca apareció es decir no dio esas conferencias quién sabe quién las daría si es que las daría eso es lo más relevante ahora Jaque Mate Producciones ha trabajado también con el INE no este INE sino con doble L que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es decir tiene este negocio en la educación sin embargo porque todavía continúa celebrando ahí contratos ya no le pagan a Jaque Mate Producciones las cantidades millonarias por concepto de conferencias que le pagaban en los exenios de Peña y de Calderón ahora le pagan 34 35 mil pesos incluso 84 mil pesos ahí nosotros en el reportaje damos a conocer las cifras que están en el mismo repositorio de esta de estos institutos y le va mal imagínate imagínese público memorioso cobrar más de un millón de pesos por conferencias que quién sabe si se dieron y quién sabe si las pensó dar en algún momento Sergio Sarmiento pues a pagarle 35 mil pesos las cosas se han puesto mal para estos personajes ahora este sujeto cabe mencionar ha hecho una campaña crudísima en contra del presidente López Obrador lo vemos prácticamente del brazo sin metáfora de Ricardo Salinas Pliego este empresario que en el último tiempo ha sido completamente inmoderado por decirlo de alguna forma con sus comentarios en Twitter denostando atacando e injuriando a las personas que han tratado con él o que incluso han tratado de dialogar con él y trabaja también como empresario eso llama mucho la atención es decir el comunicador el comentócrata también es empresario y trabaja bajo las órdenes también además de Salinas Pliego y de Azcárraga de Mario Vargas Llosa el escritor peruano nacionalizado español y hay que recordar pues quién es Mario Vargas Llosa entonces él trabaja prácticamente con Vargas Llosa y han impulsado una serie de conferencias donde participa desde luego el propio Sarmiento Ricardo Salinas Pliego Mario Vargas Llosa y llama la atención que en el consejo empresarial porque ni siquiera es el consejo consultivo sino la gran cúpula de esa organización que se llama Fundación Internacional para la Libertad que preside Vargas Llosa pues aparezca al lado de Pedro Aspe Armella este personaje tan polémico que fuera exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y también aparece al lado del empresario Alejandro Ramírez quien es dueño y presidente de Cinépolis y que como ya lo hemos comentado aquí en Sin Censura ha sido financiador de la llamada Operación Berlín ahora algo que hay que retomar es esta polémica de Sergio Sarmiento que no le gusta recordar para nada y es que este personaje exceptuagenario ha sido señalado como un sujeto voluptuoso hay fotografías circulando en la red social pero hay testimonios que hablan de que se trata de un personaje que siente cierta parafilia para no llamarle o no calificarlo de otra cosa pero este personaje hace tiempo precisamente en épocas de Felipe Calderón amigo de Sergio Sarmiento ahí están los retratos ahí están las convivencias ahí están los testimonios pues escribió en su columna en Jaque Mate un texto una reflexión que a muchos nos pareció que revelaba pues un cierto descaro insisto una parafilia donde afirmaba que estaba convencido de que si las leyes prohibían las relaciones sexuales consensuadas con menores de edad ya sea de menores entre ellos o de menores con adultos pues le parecía a Sergio Sarmiento que eso era el reflejo de una actitud moralista entonces este personaje tituló esa columna amor menor y salió con una grasejada incluso una grasejada de muy mal gusto porque en esa época salió a defender una defensa que además nadie se la pidió al polémico director Roman Polanski que actualmente se encuentra prófugo de la justicia pues dijo la enorme mayoría de los niños de las niñas lo hacen porque así quieren o sea las relaciones sexuales ya sea con otros menores insiste Sarmiento o con adultos y dice castigarlos a ellos a sus parejas por hacer lo que los adolescentes han hecho siempre es absurdo e inmoral entonces esto es el colmo de la desfachatez hay quien ha señalado que se trata de un personaje que pudiera tener inclinaciones pederastas nosotros no lo afirmamos pero este texto esta columna deja muchísimo que desear ahí está en el reportaje lo recuperamos en el recuadro pueden ver esta afirmación y pues es un personaje que pues está atacando a la cuarta transformación ha dado visos de 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 ser un personaje elitista y clasista es empleado empleado de alto rango de las televisoras desde hace más mucho tiempo de las televisoras más influyentes o que fueran más influyentes hace algunos años y llama la atención pues que ahora esté tan enojado con el presidente López Obrador con el gobierno federal y bueno pues esto pudiera tener que ver yo sospecho que pues le pagaban de a millón de pesos por conferencia y ahora le pagan 35 mil pesos entonces eso pudiera tenerlo enojado y pues hay que seguir con muchísima atención lo que están diciendo personajes porque cobra sentido que el presidente López Obrador diga aquella frase de que están enojados porque se les ha cerrado la llave de los recursos públicos y si si nosotros revisamos los contratos que recibía Héctor Aguilar Camín los que recibía Enrique Krause los que recibía Sergio Sarmiento los que recibía Letras Libres Nexos los que recibían de parte del INE de parte de la Secretaría de Educación Pública y de otras instancias pues va a tener mucho significado que ahora estos personajes estén abjurando en contra de este gobierno y que intenten desacreditarlo con el fin de que la transformación del país no tenga un un seguimiento no están pensando querido público Vicente ya en esta administración están pensando en desacreditar esta administración a este presidente para que no pueda pasar una estafeta y que continúe la transformación tan salutífera que debería de estarse llevando a cabo sin ningún tipo de problema pero que lo está haciendo porque estos personajes están defendiendo sus privilegios oye Ricardo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!